El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez, asistió a la ceremonia de bienvenida al personal de soldados del Servicio Militar Nacional de Segundo Escalón del 2015, misma que se realizó en las instalaciones del 50 Batallón de Infantería 35 Zona Militar, encabezada por el comandante de la IX Región Militar, General Alejandro Saavedra Hernández. También se contó con la presencia del comandante de la VIII Región Naval, Almirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, y así como el gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez.